Quiero ya salir ya del tema este de la cola, ya cogí el turno para comprar solamente cuatro tubos de picadillo. O sea, es madrugar, madrugar temprano, gente pasando frío, gente con tremenda necesidad de comida. Hacer una cola horrible, una pila de gente con todo y lo que se esté organizando y demás para cuatro tristes tubos de picadillo. Señores, yo de verdad te lo digo, yo tengo una indignación tan grande por esta vida tan paupérrima que a uno le ha tocado vivir. Y verdaderamente es lo que yo digo. Nosotros estamos viviendo así porque queremos vivir así. Esto da asco, señores, asco. No hay nada más indignante para un ser humano que tener que estar cajándose por comida, tener que estar mindingueando. Mira, yo me prometí a mí misma que yo más nunca me iba a quedar callada porque lo que estoy es obstinada. Es un nivel de obstinación, es un nivel de molestia. Entonces tú te levantas y tú tratas de ser positivo, tú tratas de que las cosas vayan bien, tú tratas de pensar, pero es que no se puede. Es que no se puede. La situación en este país es invivible, es insufrible, esto da asco, esto da grima, esto lo que a veces yo digo, bueno, que no sé, que se abra la tierra y se trague a todo el mundo. Porque esto de verdad que es insufrible, caballero, y esto acaba con el sistema nervioso central de todo el mundo. Ustedes saben qué cosa es madrugar para cuatro tubos de picadillo de porquería. Y así estamos todos, y así estamos miles de gente, así estamos. Bueno, imagíname tú, y yo me pregunto, caballero, ¿para cuándo nosotros vamos a tener que estar siguiendo esto? Increíble, es increíble, es inaudito, es agochornante, es desagradable, es lo último. Los perros, los perros en Estados Unidos viven mejor que nosotros, mejor que nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Es increíble todo, increíble, increíble. Gente mayor, gente con situaciones, gente con bastón, gente con... Y yo pregunto, caballero, y no hacen nada, no hacen nada. Toda esa partida de sanacos que están dirigiendo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Y ya yo estoy en que ya no me interesa, porque ya yo dije que yo no me callaba más la boca. Y dirán, coño, qué ridícula, porque tuve que hacer una cola para picadillo. No, pero el punto no es ese, caballero. El punto no es hacer la cola, es que el punto es que todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y uno se cansa, uno se cansa. Y entonces va a venir cualquiera a decirme, ay, que no se le ocurra, que mira que a nadie, que a nadie se le ocurra venir a decirme ningún discursito de eso, de pacotilla, que a nadie se le ocurra. Porque desde las cuatro de la mañana, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para tres tubos de picadillo? Que a nadie se le ocurra, que a nadie se le ocurra venir a decirme a mí, que si no sé qué, que si resistencia, ni que resistencia creativa, ni nada de eso, ni nada de eso. Que a nadie se le ocurra, que a nadie se le ocurra venir a decirme a hablar de fuerza y de sacrificio. Porque me voy a acordar muchísimo de su mamá, aun cuando ya no esté en este mundo. Muchísimo me voy a acordar. Caballero, porque es un sinvivir, es un sinvivir todo el día, te levantas, es una cola para el pan, es una cola para esto, es una cola para todo, es la gente, y es así, y tú te das cuenta que pasan los días, que pasan los años, que se te va la vida, que se te va todo, todo, se te va. Y uno se ostina, porque yo por lo menos estoy ostinada, porque yo ahí estoy por lo menos que ya no me importa nada. Estoy que me da lo mismo, mira, estoy que me da lo mismo tirando una piedra, que me da lo mismo, ya, ya, no me importa, porque es que no es justo. Esto que nosotros estamos viviendo no es justo. Nosotros no somos animales. Oye, los perros, los perros en Estados Unidos viven mejor que nosotros. Y no me callo nada, y no me callo nada. Me van a tener que matar para que yo me calle. Tú sabes qué cosa es, de las 4 de la mañana, una mujer que trabaja, desde las 4 de la mañana, ahí, haciendo una cola, para ahora salir, llegar a mi casa, irme a tomar un poco de agua y azúcar, para irme a trabajar. Así. Entonces va a venir quien diga, ay, Jordanka, pero no cojas lucha. Así estamos todos, no, así no estamos todos. Así no estamos todos. Así estamos todos, ni así estamos todos. Vengan pa' la caliente. Vengan pa' la caliente. Y pa' que lo sepan, yo me llamo Jordanka, va, le more, vengan pa' mi casa. Vengan pa' mi casa. Partida de inerto, en el cúmeno, en el eficiente, quítense de ahí, quítense de ahí. Ya se robaron todo lo que se iban a robar, ya acabaron con este país, quítense de ahí. Bájense. Y lo pongo, mira, mira mi cara. Mira mi cara, tú sabes por qué, porque estoy obstinada y acercada. ¿Verdad? Estoy obstinada de la miseria. Estoy obstinada de mi casa rota. Estoy obstinada de toda esta porquería. Estoy obstinada. Coño, que no hay una duragina. No hay un paracetamol. No hay un antibiótico. Entonces, de tuve que tú quieres, es que no hay. Y no hay. Y no se puede. Y no sé qué cosa. Y no sé qué más. Mira, me tienen mal. Me tienen loca. Es como estoy. Y me disculpan todo esto, el sabruto. Pero yo tenía que hacer catarsis. Tenían que hacer catarsis. Mira, abran ya esto. Abran y digan ya que esto es un capitalismo. Abran y digan, pueblo de Cuba, ustedes son unos perros. Para ustedes no hay nada. A nosotros no nos importan ustedes. Jódanse. Hagan lo que quieran. Tírense para el mar. Tírense para la cepa. Pero mira, pongo en la cara. Pongo en la cara. Partiga de descarado. Pongo en la cara. Y se lo juro, ya no me importa que me metan presa. Ya no me importa. Ya mi mamá hizo su vida. Ya, ya, ya. Ya, ya mi abuela hizo su vida. Ya no me importa. Pero es que estoy en unas condiciones. En que ya no aguanto más. Ya no resisto más. Es miseria, pobreza, hambre, desolación. No tienes esto. No tienes aquello. Mira. Ya. Ya. Entonces, para que después vengan unos mercenarios. Mira, ojalá fuera mercenaria, chicos. Ojalá fuera mercenaria. Ojalá me pagara la CIA, la USA y todo el mundo. Ojalá lo fuera. Ojalá lo fuera. Porque no estuviera con tanta miseria. Y con tanta miseria. Mira, 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 caballero. Mira, mira. Mira este suéter. Mira. 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 Roto. Mira. Mira cómo yo ando. Mira. Roto. Ojalá lo fuera. Que a nadie se le ocurra venirme con un discursito. Que a nadie se le ocurra venirme con una frasecita hecha. Que a nadie se le ocurra venir a decirme que no. Porque el que va a venir también es pobre igual que yo. El que va a venir también le quitan la luz. El que va a venir también es hostilado igual que yo. Que a nadie se le ocurra. Que a nadie se le ocurra venir a molestar a mi amigo. Ahora voy a entrar que me tengo que ir a trabajar. Un beso y verdaderamente disculpen el elza bruto. Al que pregunte que estoy buscando. Mira, no estoy buscando nada. El teléfono es mío. El internet es mío. Me lo pago yo. Y estoy hostinada. Hostinada estoy de todo esto que estoy viviendo. Porque estoy a punto de enloquecer. A punto de enloquecer estoy. Así que nadie venga aquí a decirme nada. Dime que no hables así. No, ya yo estoy que yo hablo como me dé la gana a mí. Y hago lo que me dé la gana a mí. Y digo lo que me dé la gana a mí. Porque mira, lo estoy viviendo yo. Y lo estoy sufriendo yo. Y estoy hostinada yo. Y no sé qué hacer con mi madre vieja. Porque no sé qué hacer. Porque lo que estoy es desesperada. Porque lo que estoy es hostinada. Y hago las directas que yo quiera. Y me desahogo porque yo quiero. Y se los digo porque yo quiero. Porque quiero hacerlo. Porque vaya, porque me da la gana a hacerlo. Ya. Porque pongo mi cara. Porque yo no necesito encapucharme. Y yo no necesito encapucharme. Para decir, para decir que ya esto no da más. Yo sí lo digo abiertamente. Y no me importa. No me importa. Y yo lo que quiero. Miren, miren, miren. Esta es mi casa. Miren. Esta es mi casa. Vengan aquí. Vengan a buscarme aquí. Pero vengan un día que esté lloviendo. Para que se mojen. Vengan para que me caiga un pedazo. Yo, yo mejor apago. Apago esto porque. Al final. En fin, hoy parece que no fue un buen día para mí. Ojalá y sea un mejor día para ustedes. Ojalá y sea un mejor día para mí.